Habitantes y vecinos de la pista de patinaje ubicada en el barrio Fátima, en Tuluá, expresaron su preocupación por el mal estado en el que se encuentran los árboles ceiba del sector. Nosotros hemos estado muy preocupados con el estado en que se encuentran las ceibas de aquí de la Unidad Deportiva. Hemos iniciado todos los procesos legales, derechos de petición, solicitudes, a todas las empresas que les toca intervenir en este tema. Lamentablemente no hemos encontrado una respuesta. El ceiba puede llegar hasta medir 70 metros y 3 metros de diámetro y es emblemático en este sector por su historia. Es por ello que el líder comunal pide la intervención de las entidades para cuidar de este. Nos preocupa porque es que pasa y pasa y pasa el tiempo y cada día están en un estado más lamentable. Y lo que no queremos es que de pronto de un momento dado les toque que hacer. La única solución es erradicar, sabiendo que podemos prevenir y que hoy en pleno siglo XXI, que todo el mundo estamos preocupados con el tema del medio ambiente, no hagan nada para darle solución a esta problemática y que es una problemática generalizada. No es solamente aquí en este sector, sino una problemática porque yo soy el presidente de IASO Juntas y la queja generalizada de todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal es que no hay un programa ni una campaña donde se le haga el debido mantenimiento y la debida poda a los árboles en el municipio de Tuluá. Aunque son varias las peticiones realizadas por la comunidad a las entidades para que atiendan esta situación ambiental, ellos no han recibido respuesta alguna. Esto es un protocolo que tienen que seguir. El CBC tiene que dar un concepto, la CEDAMA creo que también interviene, interviene donde hay redes eléctricas, interviene también la CECSA y Tuluáceo es el que ejecuta. De todas maneras este servicio lo pagamos todos los suscriptores al servicio de aseo, pagamos este servicio y lamentablemente no se está cumpliendo por estas empresas. En este orden de ideas, el líder comunal junto con la comunidad decidieron colocar un aviso en forma de protesta pacífica para llamar la atención de las entidades encargadas de velar por el cuidado de los árboles. De manera de una protesta pacífica, te reitero, estamos colocando este aviso allí donde comprometemos y responsabilicemos de lo que le sucede a estas ceibas.